¡Oh, Zack! ¡Mira nuestra nueva casa! ¡Se ve increíble! Yo la veo un poco más normalita, la verdad. Le falta decoración. ¿Cómo que normalita? ¿Le falta decoración? ¿Dónde le falta decoración? ¡Tiene cristal y todo! Sí, pero no sé. Está un poco pequeña, ¿no? Bueno, eso es porque no la has visto por dentro. Te la enseño. Ven por aquí, Zack. A ver, a ver. Para empezar, tenemos el recibidor, donde hay una lámpara y luego aquí puedes dejar el móvil, las llaves, todo lo que quieras. Vale, pero no sé. Es que se me hace un poco claustrofóbico, la verdad. ¡Espera! ¡Aún no hemos terminado, Zack! Luego, mira, tenemos una alfombra muy chula, ¿verdad? Sí, como tu color, la verdad. Está bien. Así es. Y luego hay una cama para ti y otra para mí. Sí, está bien. Bueno, es un poco pequeña, pero bueno, valdrá. No puedo quejarme. Vale, perfecto. Me alegro de que te gustes. Que, Zack, te voy a contar algo. ¡La he construido yo! ¿La has construido tú? ¡Exacto! Ya decía yo que era tan mala. ¡Ah, maldito sea, Zack! En fin, está muy chula. Y bueno, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Estoy un poco cansado. Por el día de hoy me iré a dormir. Es que he estado todo el rato construyendo esta casa. ¿Construyendo? ¿Y no has hecho ni un solo vídeo? Eh, pues no. Tenía que construir, Zack. ¡Madre mía! ¿Qué dirá la gente de YouTube? ¡Ah, tranquilo! Tenía vídeos preparados, pero bueno, me voy a dormir, Zack. ¡Madre mía! ¡Qué listo! Yo también. ¡Ah, perfecto! ¡Buenas noches, Zack! ¡Vale, ya voy a dormir de pie! ¡Ah, Zack! ¡No puedo dormir tranquilo! ¡No paras de roncar! Eh, lo que pasa es que tengo a veces mal sueño. ¿Qué le voy a hacer? Tengo que roncar. ¡Ah, pues no sé! Seguro que hay... Oh, espera un momento, Zack. ¿Qué es eso que estoy viendo ahí? ¿Es un corazón? ¿Por qué hay un corazón fuera? Y hay unos carteles. No lo sé. Vamos a ver qué pone. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, a ver. Eh, no sé. ¡Uy, tarta! ¡Me encanta la tarta! ¡Espera, Turbo! ¡Que puede estar envenenada! ¡Oh, es verdad! Un momento. Primero vamos a leer los carteles. A ver quién ha puesto esto. ¡Hola, Turbo! Tengo muchas ganas de abrazarte. ¡Uy, qué miedo! ¿Qué será? No lo sé. Yo espero que no sea un espantacuno. ¡Me da miedo! Espero que haya sido Agüita. Eh, en diez minutos iremos a nuestra primera cita. Eh, pero si llegas tarde, destruiré todo lo que amas. Eh, pero ¿quién habrá escrito esto? Mmm, yo creo que esto es un caso de Faloka. Ah, ¿tú crees? ¡Hola, Turbo! ¡Oh, no, Zack! ¿Has escuchado eso? ¿La qué? ¡Oh, efectivamente! ¡Es la Faloka! ¿Pero qué? ¡Mi Turbito! ¡Ya viste mi mensaje! ¡Estoy tan emocionado de nuestra primera cita! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí! ¡He leído el mensaje! ¿Pero por qué me lo escribes aquí y no me lo has dicho en persona si estabas ahí arriba? Es que me pongo muy nerviosa cuando estoy contigo, pero vamos ya, vamos a la cita de este. ¡Vamos! No sé hablar, hermano. ¿Qué estoy diciendo? Oh, sí, efectivamente. Ya veo cómo te pones nerviosa porque parece que no sepas hablar. Yo no le he entendido nada. Tú cállate, Zack. Tú no estás invitado. ¡Oh, Zack! ¡No te he invitado! ¿Y yo qué he hecho mal en esta ocasión? Tú no eres el amor de mi vida. ¡Turbo sí lo es! ¡Pero soy el emoji de tu vida! ¡Ah, Zack! ¡He explicado! Y, eh... ¡Sí, sí! ¡Estaré listo para la cita en 10 minutos! ¡De verdad! ¡Vale, te espero! Eh... ¡Sí, sí! ¡Espérame! Voy a cambiarme y tal. ¡A que sí, Zack! ¡Ayúdame a elegir un outfit adecuado! ¡Vale, está bien! ¡Venga, vamos para casa! ¡Pero bueno! ¡Espero que estés preparado! ¡Adiós! ¡Nos vemos, Turbo! ¡Chao, chao! Eh, Zack, tengo un poco de miedo. ¡Ven aquí, ven aquí! ¿Se ha ido? Eh, sí, creo que se ha ido. Eh, dice que en 10 minutos quiere que vayamos a una cita y yo evidentemente no quiero ir. Es que tienes toda la razón, es una fan loca. ¡Exacto! Y está muy loca. Así que ¿sabes qué vamos a hacer al respecto? ¡Uh! Dime, dime, dime. ¿Qué plan tienes? ¡Activa el modo creativo, Zack! ¡Ahora voy! ¡Sí! Porque vamos a preparar nuestra casa para que sea totalmente indestructible. ¡Woohoo! Y la vamos a hacer segura contra las fans locas. ¡Estoy totalmente de acuerdo! ¡Venga, vamos a darle caña! ¡Ah, perfecto! Pues bien, ¿sabes qué vamos a hacer para empezar, Zack? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué podemos empezar a hacer? Para defendernos en primer lugar voy a quitar esto, voy a colocar el techo así y en esta zona vamos a construir una super torre hacia arriba, ya verás. ¡Uh! Una torre de vigilancia. Me parece interesante. Sí, exacto. Una torre de vigilancia para poder acabar con la fan loca en cualquier momento a distancia. ¡Madre mía! Podríamos poner torretas y cosas así. ¡Uy, uy, 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 uy! Y no solo torretas, después subiremos nosotros y estaremos con un arco disparando desde arriba O con una ballesta incluso, que tengo mejor puntería Jejeje, la verdad que sí A ver quién eleva esto más rápido ¿Cómo que más rápido? Sí, yo tengo que subir los pilares de los lados Tú sube esos, sube, sube, turbo, sube O hasta ahí, hasta ahí, perfecto Sí, porque si no luego nos va a costar subir esto Sí, exacto, es verdad, a lo mejor podríamos poner un ascensor o poner enderpearls para subirlo, quién sabe Podría estar bien, la verdad, si no nos causamos tanto Muy bien, y no solo eso, ahora voy a colocar losas porque evidentemente necesitamos un suelo para mantenernos ¿O tú qué opinas, Zach? Claro, necesitamos una plataforma, no podemos estar así disparando a lo loco ¡Ah, por supuesto! Algo así, muy bien, me gusta cómo está quedando Sí, está bien así Incluso podríamos hacerlo de este modo para que no sea tan alargado, sino que sea un poco más cuadrado, ¿qué opinas? Sí, la verdad que está quedando bastante bien Perfecto, perfecto, y no solo eso, voy a colocar vallas alrededor ¿Vallas? Efectivamente, porque imagínate que estamos disparando y nos tropezamos, nos caemos al vacío y morimos Tienes toda la razón, la verdad, es que esta cantidad sería impresionante si estuviéramos en modo survival ¡Exacto! Menos mal que ahora estamos en creativo y podemos construir todo lo que queramos Pero espera, espera, turbo, 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 ¿cómo vas a subir aquí? Pues muy fácil, Zach Rompo aquí y en esta zona va a estar la escalera Y mira, lo voy a poner enfrente de tu cama Porque imagínate que un día te despiertas y tenemos a la falocca ahí enfrente, como nos ha pasado hoy Pues nada más despertarte de la cama, puedes subir las escaleras para llegar arriba Y ahora vamos a continuar, ¿sabes cómo? ¿Cómo? 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 Mira, creo que mejor que cuatro bloques podríamos colocar cinco ¿Pero cómo es posible? Yo no estoy consiguiendo saltar ¡Ah, Zach! ¿Te falta práctica? Aunque sé que es cierto que es complicado, pero igualmente vamos a hacerlo de cinco bloques Y primero vamos a delimitar la zona, luego podemos utilizar algún comando, pero que no se entere la fal loca Que si no nos va a banear O peor aún, nos va a acosar ¡Ah, es verdad! Aunque mira al lado bueno, si nos banean no nos puede acosar La verdad es que estaría bien, pero no quiero perder la casa ahora ¡Ah, yo tampoco, yo tampoco! O sea, al principio no me gustaba, pero le he cogido cariño ¡Ah, has visto! Tanto que decías que no te gustaba y ahora le has cogido cariño a la casa, ¿eh? Bueno, es que de vez en cuando se te da bien construir, o por lo menos buenas ideas Sí, exacto, obviamente, he tenido una muy buena idea construyendo esta casa Sí, tienes toda la razón ¡Ah, has visto, Zach! Por una vez en la vida me das la razón Que en esta zona vamos a colocar lava y el mar, Zach, vamos a dividirnos el trabajo A ver, a ver Tuve rompiendo y yo voy a colocar lava Vale, 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 voy, 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 voy a romper cosas Rápido, a ver quién termina antes Yo coloco lava y tú destruye bloques Voy, 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 voy Cuidado, se está quemando todo alrededor ¡No, no, no, no! ¿Qué se está quemando? Un momento, lo apago, lo apago ¡Madre mía! ¡Oh, ya está, ya está! Estoy apagando el fuego ¡Oh, mira, has logrado romper todo! ¡Menos mal! ¡Madre mía! Es que no soy un bombero tan eficiente Jeje, vale Vale, te voy a ayudar a poner lava Muy bien, muy bien, ayúdame Es que colocar lava es mucho más difícil que romper Claro, lógico Ahí, voy, 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 voy Lava, 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 lava Tiene que estar todo nivelado, Zach Todo nivelado, que no haya desnivel A eso le voy Lava, 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 lava Sí, Zach, lo estamos dejando todo súper bien Esto está quedando P, ¿eh? Sí, sí, me gusta cómo está quedando, la verdad No te lo voy a negar ¡Madre mía! Esto está finísimo, señores ¡Woohoo! ¡Y mira, ya estaría! Vale, perfecto Y ya tenemos este lago de lava ¿Pero ahora qué hacemos? Ah, pues ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Pasar la lava es demasiado complicado Pero aún hay formas de hacer que sea más complicado el pasar la lava Así que agárrate las arañas Y ponlas por aquí alrededor ¡Woo! ¡Realentizar! Sí, 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 sí Jejejeje Sí, exacto Porque así no va a poder correr con la misma velocidad, ¿eh? Se va a realentizar y no va a poder saltar ¡Madre mía, qué buenas ideas, Turbo! Así es, soy un hombre con unas ideas increíbles Y mira que luego hay gente que dice que tengo 30 de IQ Pero mienten Nah, seguro que sí que lo tienes Eh, ¿cómo? ¿Pero cómo voy a tener 30 de IQ? Eso es muy poco, Zach Espera, creía que 30 era bastante Ay, ¿entonces tú cuándo tienes? Pues bueno, a ver, no quiero fardar Pero tengo 25 A ver, 25, eh, la verdad es bastante poco Pero creo que no está mal para ser un emoji descerebrado ¿Cómo que descerebrado? Tengo un cerebro muy lindo, aunque sea de color amarillo ¿En serio tener cerebro? Bueno, a ver, es del tamaño de una ardilla Pero bueno, más o menos ahí anda Ah, pues entonces es bastante pequeño Y, Zach, la verdad es que no tienes tanto IQ Y eso que estás siempre pensando Por lo que veo en tu cara Es que a veces me cuesta pensar Y estoy sudando mucho por pensar las cosas Sí, es que sobrepiensas demasiado, Zach Hay que vivir más el presente Pero es que si no piensas las cosas Puede pasarte cualquier cosa Sí, exacto Y hablando de pensar las cosas Dentro de 6 minutos va a venir la fal loca ¿Dentro de 6 minutos? ¿Pero cómo es posible? Sí, sí, sí Pues porque el tiempo pasa muy rápido Corre, corre, coloca telarañas Venga, vamos a terminar la casa rápido Que si no, no podremos poner más sistemas de seguridad Exacto, bien dicho Muy bien, tú sigue poniendo telarañas Porque ahora voy a hacer un parkour ¿Parkour? ¿Por qué parkour? Ah, ¿por qué no? Es la pregunta Sí, la verdad es que también tienes razón ¿Por qué no un parkour? Al que haga ejercicio y se canse Jejejeje Y ahora para hacer el parkour de lava Seleccionamos esta parte Con la varita mágica Y vamos hasta aquí Sí, perfecto Hasta esta zona voy a poner todo lleno de lava Madre mía, ¿pero tanta lava? ¿Por qué te encanta tanto la lava, Turbo? Porque el parkour va a ser en la lava Y mira, podemos colocar bloques de oro De tu color, Zack ¿Estás orgulloso? ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Aunque lleva a la muerte Entonces no sé hasta qué punto me puede gustar La verdad Bueno, a ver, no Llevar a la muerte no lleva Realmente lleva a una zona de seguridad Podemos ir por aquí Podría estar bien Además, así me siento seguro Jejejeje ¿Has visto, Zack? De nada por poner tu color Sí, aunque todavía podrías poner el tuyo Por variar, ¿no? Sí, es verdad Esta zona, que es la zona fácil Como tú La pongo de este color Y la zona mía Que va a ser la difícil La pro La complicada La voy a colocar de mi color ¿Has visto? ¿Qué opinas ahora? ¿Este salto será posible? A ver, voy a intentarlo ¡Oh, perfecto, Zack! Eres muy bueno Pero este salto seguro Que ya no puedes hacerlo Voy a intentarlo, eh ¡Salta, salta, salta, Zack! ¿Has visto? Eres un noob Menos mal que he estado en creativo Jejeje Pero es un salto complicado Sí, y ahora voy a poner Un salto de cinco bloques ¿Salto de cinco bloques? Sí, pero voy a colocar una escalera Antes de llegar Entonces sí que es posible A ver ¡Eh, sí, se puede! ¡Oh, este sí que lo has hecho! ¡Perfecto! Y mira, cuando estemos Haciendo este parkour Voy a hacer algo a continuación Atento a esto Va a subir unas escaleras Y cuando suba las escaleras Va a poner un mensaje Con lo siguiente No me gustas Escrito por Turbo ¿Sabes por qué hago esto? ¿Por qué, por qué, por qué? Para que así se vaya a encontrar Otro posible amor Y no me esté acosando a mí Me parece bien además Así podría ser yo Su futuro amor Espera, Zack ¿Te gusta la fan loca? Bueno Me gusta la gente con actitud No sé qué le pasa a todo el mundo A él o creo que también le gustaba La fan loca No sé qué os pasa a todos Bueno, nunca se sabe Siempre puedes tener diferentes gustos Y que te acabe gustando Una persona interesante Como la fan loca La fan loca no es una persona interesante Pero bueno Continuemos ¿Y sabes qué? Si pasa esto Vamos a hacer algo Voy a poner un parkour De ¿Sabes qué bloque? De nada más Y nada menos Que Cactus No, cactus no ¿Por qué? Bueno, menos mal que yo no tengo que hacer este parkour Pero aún así es muy complicado Eh, sí Ey, espera Aquí no se ha llegado un momento Lo he hecho mal Rompo aquí Y coloco el cactus Perfecto Ahora sí Y ahora sí se llega Exacto Efectivamente Y este salto de aquí Va a ser mucho más complicado El último No se lo va a ver venir A ver, a ver ¿Qué sorpresa le tienes preparada Para el fan loca? Este salto de aquí Es más difícil De lo que puede llegar a pensar Zack Porque como estará todo el rato Quitándose vida Es casi imposible que lo haga Encima Como le he subido un bloque Le va a resultar imposible Voy a probarlo A ver qué pasa Pruébalo Zack Pruébalo Cuidado Zack Vamos Cuidado No mola No mola Es creativo Menos mal Que has sobrevivido Bueno Pensaba que ibas a morir Menos mal que no Sí que llegué al final Pero al final No puedo frenar a tiempo Es verdad Ha sido muy difícil Oye Turbo ¿Y si complicamos más este parkour? ¿O complicarlo más? ¿Cómo lo complicarías tú más? Podríamos hacer un parkour invisible Es verdad Me has dado una muy buena idea Pero ¿Cómo vamos a hacer un parkour invisible, Zack? Por supuesto con Barrier Block Oh, es verdad Bien pensado Me puede estar un Barrier Block A ver El modo en el que vamos a utilizar los Barrier Blocks Es el siguiente Mira Cuando salten a este bloque Ajá Tendrá que seguir un camino invisible Fíjate Algo así Muy bien Luego continúa por esta parte Hasta que llega a aquí ¿A dónde? Aquí Mira Aquí termina Pero en esta zona vamos a poner un parkour ¿Otro parkour? Sí Pero esto ya van a ser un par de saltos Fíjate Volvemos a agarrar bloques de oro Para que te sientas identificado Y mira Ahí Atento Este lo llamo yo el parkour troll Porque parece que es imposible Pero no lo es Eh, no entiendo ¿Por qué pones una palanca? Mira, mira, mira Porque yo salto a este bloque Y dirás Es imposible Turbo ¿Cómo vas a llegar a ese bloque? Que claro es imposible Ah, pues no Porque si le das clic derecho Puedes levantarlo Y pasar al siguiente bloque No, eso me había ocurrido la verdad Así que tiene bastante ingenio Exacto No sé si la fal lo que hacía tan inteligente de pensarlo Pero espero que no Yo espero que tampoco la verdad Aunque si se pasa todo el resto de cosas Esto será coser y cantar Eh, eso es verdad Y al final tendrá que hacer un super salto Hasta aquí ¡Pum! Con un bloque de slime Madre mía Esto sí que es un parkour casi imposible Exacto ¿Podrá completarlo? ¿Tú qué crees? Pues que si lo completas Taremos en problemas Sí, pero yo creo que va a ser casi imposible De que lo complete Porque mira Si salta este slime Luego rebota Y cae en la lava Por lo que va a morir Tienes toda la razón Que todavía podría salvarse de alguna forma No sé Sí, yo creo que aún podría salvarse de alguna manera Por eso aún vamos a meter más protección Zack ¿Más protección? ¿Cómo podemos proteger más la casa? Muy fácil Cuando salte a estos bloques Va a tener que ir Hacia esta dirección Hacia adelante ¿Hacia adelante? Sí, porque aquí va a haber un Elige la puerta correcta Sé que para ti es como si estuviera hablando en chino Zack Pero mira Ya verás a lo que me refiero Es colocar bloques por aquí de hierro Y tengo un mod que me permite colocar lava falsa Fíjate ¿Lava falsa? Sí, exacto Mira Báñate aquí Zack Fíjate de mí No sé, Turbo Es un poco... A ver, sospechoso Hazme caso, Zack Hazme caso Tira para allá ¡Eh, no! ¿Has visto? Es lava falsa Tienes toda la razón Madre mía Me ha asustado un momento Exacto Pero mira Si ahora coloco esto aquí A la derecha tenemos lava falsa Que actúa como si fuera agua Y a la izquierda tenemos lava real ¿A la derecha? A ver Espera, no, no, no A la lava falsa La lava falsa da curación Hazme caso Ahí se me olvidaba que estabas hablando de frente de mí Y esto no era de la izquierda Sino tu izquierda era mi izquierda Y mi derecha era tu... Me he liado Sí, Zack Te entiendo Entiendo completamente lo que quieres decir Y mira A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Esta es la lava falsa, correcto Y esta es la lava real Y voy a colocar aquí dos puertas Ah, y cuando atraviesa las puertas, claro Exacto Solo hay una correcta Mira, puerta de color Tien Porque me gusta el Tien Elige la puerta correcta Y espero que pueda llegar hasta aquí La verdad Porque si no avanza más de estas puertas ¿Qué sentido tendría haber construido todo esto? Bueno Queda estéticamente bien Sí, eso es verdad No queda mal Como seguridad Queda muy bien Sí, además Veremos todo desde nuestra torre de marfil Bueno, en este caso de madera Sí, exacto Y si algún día nos vuelve a atacar una fal loca O cualquier cosa que no sea una fal loca Pues estaremos a salvo Y mira, la última va a ser también a la derecha Me gusta Aunque... ¿A dónde lleva todo esto, Turbo? Eh, que dónde lleva todo esto, te lo explico Si consigue pasarse esto, le daremos un poco de ventaja hasta aquí Pero que igualmente tampoco podrá pasar Porque si salta va a morir Claro, tiene sentido Pero ¿por qué le vamos a dar ventaja? Eh, porque si no, no tiene gracia, Zack A ver que lo pienso así, tiene razón Y así comprobamos si es una fal loca real o no Una fal loca de verdad sí que haría todo este sacrificio para llegar hasta mí Pero si es una fal loca de mentira, pues no lo haría Bueno, quién sabe A lo mejor quiere llegar hasta mí Eh, bueno, puede ser, Zack Pero eso es un poco más complicado ¿Cómo que más complicado? Porque soy un emoji Eh, pues sí, eso influye bastante, Zack La verdad que no eres demasiado atractivo ¿Cómo? A lo mejor para una chica emoji si quieres atractivo ¿Quién sabe? Me acabas de llamar feo Bueno, está bien Tendré que resignarme Tranquilo, Zack, tranquilo Y cuando llegue a esta zona de arena ¿Va a llegar así con este pasillito? ¿No se lo podemos completar? Aunque sea un poquito Bueno, completar no Complicar No me salen las palabras Sí, pues lo podemos complicar, Zack Muy buena idea No lo había pensado Que no sé, aunque sea un mini parkour Yo qué sé Pones esto aquí Quizás esto aquí Muy bien, esto no está quedando nada mal Y ya estaría terminado Y es para acordarme de qué puerta es correcta y cuál no La verdad, porque si no va a ser un lío mental increíble El problema es para la fangirl Así que... Que se complica la vida ya Ahí tienes razón Y Zack, ¿sabes qué? Aún se lo voy a complicar más a la fan loca No quiero que lo tenga tan fácil para pasar ¿Y cómo se lo vas a complicar? Me has explicado un poco aquí Pero quiero verlo Quiero visualizarlo Ah, te explico, te explico Mira Voy a colocar una torreta Y una torreta Voy a estar disparándole todo el rato ¿Una torreta? Si no, mira Compruébalo por ti mismo A ver Voy a fingir que estoy saliendo de esta puerta Muy bien La, 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 la Soy una fan loca No Intenta pasar, intenta pasar Al visto Zack Es súper complicado No Me cachis Ah, más de lo que parece Si quiere llegar hasta ahí Va a tener que saltar Hasta esta escalera Que es casi imposible Porque va a tocar la lava antes Mira, atendo ¿Ves? Antes se va a quemar Sí o sí Aunque haga el salto perfecto Se quemará A ver Sí, es verdad Tienes toda la razón A ver, Zack La casa es bonita No te lo puedo negar Pero ante todo Hay que poner nuestra seguridad Sí, turo A ver Es importante lo material y tal Pero yo creo que lo más importante también Es la salud y el bienestar Exacto Bien dicho Por eso vamos a poner minas En nuestra propia casa ¿Cómo que minas? Sí, exacto Zack Tú tranquilo Yo sé lo que hago Voy a agarrar tierra con mina Y mira, espera Ponte a volar Ponte a volar No vaya a ser que lo pises Mira, esto es una mina Esto es otra mina Y ahora en esta zona Ya no vamos a colocar minas Porque aquí vamos a construir Otro complejo de seguridad Utilizando El material más indestructible De toda la existencia La bedrock Creo que te acaba de contagiar demasiado El tema de las explosiones Eh, sí, es verdad Me las contagio demasiado El estar tan loco Colocamos por esta zona bedrock Y cuidado No, no, no No dejes de volar Porque como pises algo de esto Moriremos todos Bueno, pero si estamos en creativo No vamos a morir Esperamos que la fan loca sí Sí, exacto Ese sería el objetivo Aunque me da un poco de pena La fan loca Pero bueno No te puede dar pena Que nos viene a acosar Es verdad, bien dicho ¿Y estas vallas tan raras? Eh, estas vallas tan raras Eh, ¿sabes por qué? Mira, pon de survival Pero sin pisar las minas Y acércate a una de ellas Vale, está bien Eh, me estás poniendo nervioso Zack Aléjate de las minas Pero no me golpeas Que me asusto más Mira, mira Acércate a las vallas Acércate a las vallas A ver qué pasa ¡Ah, toma! ¿Qué? Claro, es una valla de hierro Electrificada Lo que hace que te dé la corriente Cuando te acercas Pero ¿cómo puede darme electricidad? No entiendo nada Si ni siquiera está enchufada la corriente Eh, que no, Zack ¿Y cómo sabes tú eso? Fíjate Si te fijas ahí dentro Tiene unos circuitos electrónicos increíbles Pues sí, la verdad No me había fijado con tanto detalle ¿Has visto, Zack? Es que cuando no llevas las gafas puestas No prestas atención a nada Es que con estos ojos ¿Cómo quieres que mire las cosas? La fan loca no se lo va a ver venir Piensa que como se mueve un poquito Se va a electrocutar Pues a ver Yo sigo en survival A ver, voy a seguir Con cuidado ¡Eh! Pero es que lo difícil vendrá ahora Porque en esta parte Atento a lo que va a pasar ¿A lo que va a pasar? Avanzas por aquí Y en esta parte Va a haber agua Y sabes qué pasa Cuando juntas agua y electricidad Que te electrocutas aún más Madre mía ¿No vamos a hacerle demasiado daño a la fan loca? Eh, no No creo Es que no sé No me apetecirá la cárcel de Microsoft por esto, ¿eh? Cuando vas dirigido por agua Es mucho más difícil controlar tu ritmo Eh, tienes razón, madre mía A ver, no ¿Viste? Sí, 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 sí Y la verdad es que no es tan fácil Efectivamente Claro que no es fácil, Zack Mira, yo creo que esto por el momento Se ve bastante bien Voy a cambiar esto por vallas electrificadas Muy importante Para así tener mayor seguridad Pero sigue habiendo un problema, Turbo Eh, ¿cuál? Nuestra entrada está aquí ¡Ah, tranquilo! No hay problema por eso Porque para algo hay Puertas con código Uh, vale, es verdad Mira, la contraseña va a ser 5, 1, 3, 7 A mí me parece más complicada 1, 2, 3, 4 Eh, no, Zack Que se la utiliza todo el mundo Por eso siempre te robo los diamantes Ya decía yo que mi sistema No estaba funcionando bien Y luego le he colocado escaleras Para que pueda subir por aquí ¿Escaleras? Ah, claro Para que pueda entrar Espera, ¿por qué? Le estamos facilitando para que entre Que rompa un cristal o algo No, no, no Porque aquí le vamos a poner una trampa Que no se ve venir Atento a lo que voy a hacer Voy a poner jaulas ¿Jaulas? Jaulas, trampa Pero encima vamos a poner trampillas Ah, espérate, ¿qué? Zack, las has pisado Ah, espérate Que se activa pisándolas A ver, pisa la que he colocado aquí A ver, voy a probar Ah, vale, no funciona Muy bien Pues ya sé cómo hacer el mecanismo Mira, vamos a poner trampillas Y para asegurar nuestras vidas Lo que haremos es Mientras estamos subiendo Bajar la trampilla, ¿vale? Tienes toda la razón Así no nos afecta a nosotros Exacto Acuérdate al subir Bajar la trampilla Se la dejas abierta Cuando subas Te quedarás encerrado Vale Cuando subas Tengo que abrir la trampilla Lo entiendo ¡No, cerrarla! Ay, espérate Es que son demasiadas instrucciones Ah, maldito sea, Zack Bueno, me da igual Si te quedas encerrado Eh, ¿por qué? Yo no me quiero quedar encerrado Turbo, ¿estás listo para la cita? Oh, Zack ¿Has escuchado eso? Sí, la verdad es que sí Está muy cerca Sí, vale Pues toma, tranquilo Tengo una armadura preparada ¿Armadura? Sí, peto de diamante Grabaste de diamante Y bota de diamante Y espada de diamante Vamos a estar mamadísimos Y chetadísimos Agarra este arco Y también flechas Toma flechas para ti Flechas para mí Me lo coloco Y ahora Modo survival, Zack Vamos a hacerle frente ¿Dónde está? La estoy viendo ahí ¡Hola, Turbo! Vamos, estoy esperando Ven, vamos Tranquila No te va a hacer falta esperar Porque toma Toma Exacto, toma Muere, Falloca Con mis flechas de desamor Exacto Muere, Falloca Ey, ¿por qué me están disparando? Esperen Turbo, eso no era el trato No, no hay ningún trato, Falloca Si de verdad me quieres Tendrás que pasar por aquí Ey, eso no es justo Vamos Bueno, si no me dejas más remedio Pues me lo pasaré Y llegaré a vosotros No, no lo vas a pasar Inténtalo si te atreves Claro que podré Mira cómo lo hago ¡No! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡No, Turbo! ¡Ah! Vamos, Zack Nos hemos librado de la Falloca Me caches en la mar, es verdad ¡Ha muerto! ¡Hola! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh, no puede ser! ¡Ha vuelto! Cuidado, Zack Dispara Ey, no me saboteen Vamos Y me lo están pasando muy rápido No, no No te estamos saboteando O, o, a ver ¿Ves? ¡Ya lo logré! ¡Mira! ¡Ya lo estoy pasando, Turbo! Oh, espera ¿En serio? A ver Eh, eh ¡Ah! Se lo está pasando Es verdad Ey, espera ¿Qué dice ahí? No me gustas de Turbo ¿Qué? Turbo, no me digas esas cosas Tengo sentimientos Sí, pues toma sentimientos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me he dado! ¡No, Turbo! ¡Ah! Se lo hemos explicado, Zack Y, espera un momento ¿Vuelve a estar ahí? Mira, no te vas a librar de mí tan fácilmente Voy a ganarme tu corazón Que no Hay que te tirar otra flecha ¡Toma! ¡No! ¡Ey! No lo vuelvas a hacer, Turbo Es que es muy divertido dispararle flechas ¡Oh, oh! Creo que tienes Panpoint ahí No para de aparecer ¡Me voy a ganar tu amor! ¡Vamos! ¡Mira cómo me pasó esto! ¡Más rápido! ¡Eh, eh! ¡Se lo va a pasar! ¡No, no, no! ¡Mira cómo lo hago, Turbo! ¡Oh, oh! ¡Maldita sea el fanloca! ¡Ay, suelo invisible! ¿Creíste que esto iba a pasar por mí? ¿Pero cómo es posible que lo hayas encontrado tan rápido, fanloca? Esto es muy fácil Siempre veo todos tus videos, Turbo No dispare flechas No dispare flechas ¿Por qué no? Porque si disparamos flechas Lo que vamos a hacer es marcarle el suelo Tienes toda la razón Madre mía No se me había ocurrido Mejor no disparar Y un momento, Zack Me he caído aquí Ayúdame a salir Espérate, ya voy a hoy Ya te ayudo Oh, oh, vale, perfecto ¡Ya estoy llegando, mi amor! ¡Oh, oh! Está a punto de llegar Y esto seguro que no sabe hacerlo No ¡Maldición, Zack! Lo habíamos dejado levantado Había que dejarlo tumbado ¡Qué fácil! Son muy estúpidos Pero igualmente te amo mucho, Turbo Bueno, eh, Zack Mejor sigamos disparando Sí, sí, venga, sigamos disparando Que si no, va a llegar hasta el final ¡Y ya está! ¡Oh, lo ha hecho! Sí, pero ahora, Faloka Tienes que elegir Una de las puertas correctas ¿Puertas? ¿Pero qué puertas? A ver A ver, izquierda o derecha Yo creo que esta vez será izquierda ¡Vamos! ¡Ay, lava! ¡Pero no me estoy quemando! ¡No me estoy quemando! ¡Oh, oh! ¡Acertado, maldición! La siguiente creo que también será izquierda A ver, ¡vamos! ¡No! ¡Espera, me quemo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma eso, Faloka! ¡Muere! ¡Ja, ja! Demostrando de quién manda en Minecraft ¡Eso no fue justo! A ver, vamos, izquierda rápido Hay que devolvernos Porque este... Si es lava Va a ser derecha ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Cómo lo ha sabido! Ahora, si la lógica me sigue Y como antes yo pensé que era izquierda a izquierda Pues ahora será derecha a derecha ¿Ve? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Oh, oh! ¡Pero cómo ha acertado! ¡Su lógica es aplastante! ¡La Faloka es más inteligente de lo que realmente llegué a pensar! Yo pensaba que iba a morir tan rápido Pero no La verdad es que lo ha hecho todo lo contrario Sí, lo está haciendo bien Y a ver cómo se pasa ahora este parkour ¡Ahí te veré, Turbo! A ver, rápido Pasamos ahora por aquí ¡Otro salto! ¡Qué fácil! ¡Espera! ¿La va? Es imposible que hagas ese salto, Faloka ¡Claro que puedo! ¡Toma! ¡No, no me dispares! ¡No me dispares! ¡Ajá! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que pasar esto, Turbo! ¡Ya voy por ti! ¡Oh, oh, oh! Vale, has sobrevivido ¡Has sobrevivido, Turbo! Espera un momento Voy a bajar Ahora te estoy viendo más de cerca, Faloka Y yo de ti tendría cuidado por donde pisas ¿Cómo que cuidado? Mira, ¿te gusta la tierra esa? Eh, sí ¿Por qué? Porque ahí he dejado... He dejado... ¡Cosas mías! ¡Cosas tuyas! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi muere! ¡No! ¡Colocarse trampas! ¡Eso no es justo! Eh, bueno Justo, justo No hay nada en la vida, amiga Pues ya sé que no tengo que pisar los bloques de tierra, Turbo Eh, bueno Eh, buena lógica A ver, con cuidado Pasamos por aquí Y es mal Mira, me voy a colocar aquí Y ¿sabes qué? Tan cerca pero a la vez tan lejos ¿Verdad, Faloka? No te se te ocurra pegarme ni nada Por el estilo ¡Aléjate! ¡Pero no, no, no! Mejor de hecho Ven, acércate, Turbo Ven conmigo ¡Ja, ja! Eh, no No te voy a pegar ¿Entonces sí vamos a tener nuestra cita? ¡Pero eso no, no, no! ¡No vamos a tener ninguna cita, fan! ¡Ey! ¿Cómo que no? ¿Y ahora qué es esto? Bueno Si llegas arriba del todo Me pensaré tener la cita Porque sería algo increíble Que llegaras arriba del todo ¿Lo que dices, Turbo? Eh, eh Que hay que motivar a la gente Pero eso es una forma muy rara de motivar a la gente ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Entonces avanzamos a su uso muy rápido ¿Es tipo de laberinto? ¡Ay, qué fácil! ¡Eh! ¡Ah! No es tan fácil, ¿verdad? ¡Está electrificado! ¡Exactamente! Las vallas están electrificadas Vamos por aquí Con cuidado Sin tocar ¡Ah! ¡Hay agua! Eh, sí Pasa por el agua Ok, vamos rápido ¡Esto sea muy fácil! Sí, ¿tú crees que es más fácil? Te va a costar más al pasar por agua No, no hay ningún problema, ¿ves? Pues ciertamente lo ha pasado más rápido de lo que esperaba Por favor, muere, muere, muere No voy a morir, Turbo Espera, va a subir ya ¡Corre, Turbo! ¡Huye! ¡Ahí voy por ti, Turbito! ¡Turbo, sube, sube! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Zac, hazme caso! ¡Date prisa! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ostras, Zac! ¡Qué chula promesa que no quiero cumplir! Pero a ver Si por algún casual caen estas trampas Había que dejarlas abiertas, ¿verdad? Para que nosotros no tuviéramos problemas Exacto, Zac No caigas en esta trampa No lo pises Ven aquí ¡Turbito, ¿dónde estás? ¡Muere, muere! ¡Zac, fuera, Zac! ¡Zac, no la mates! ¿Por qué? ¡Eso era fanloca! Pero tampoco hay que recurrir a la violencia a veces Mira, fanloca Ven por aquí ¿A dónde, a dónde? Mira, quédate ahí Perfecto, ahí ahí ¡Oh, perfecto! ¡Lo hemos conseguido! Había que jugar un poco a voleibol, ¿eh? Espera, esto no es divertido ¿Cómo que voleibol, Zac? ¿Sabes qué, fanloca? ¿No querías tener una cita con alguien? Sí, quiero una cita contigo Eh, sí, perfecto Zac, ven un momento Te tengo que contar algo A ver, a ver ¿Qué, qué, 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 qué? Eh, mira, 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 mira Eh, eh, eh ¡Ah, ahí! Perfecto No, no querías tener una cita con alguien ¡Pues perfecto! ¡Ey, no! Yo quería una cita contigo No con Zac De hecho, no estaba invitado Y, además Tengo algo que va a hacer que vuestra cita sea más agradable ¡Mirad! ¡Tachán! ¡Ey, pero no! ¡Oh, Turo! Yo quería una cita contigo Ah, bueno Os podéis quedar así Bueno Zac, disfruta por mí Vale, si pruebas Turbo Chao Hola, fanloca ¡No, séquenmelo aquí! ¡Por favor, Turo! Eh, nos vemos Suscríbete si te ha gustado el vídeo Y aquí tienes otro Es que puede que os interesen